El señor Burga decía hace un par de meses con ironía que si nosotros habíamos tardado 80 años, por así decirlo, de presentar el pedido, él podía demorarse un año más. Bueno, ya la semana pasada se ha cumplido un año desde la primera carta que hemos mandado. Sobre la investigación, la investigación ya se hizo, tardamos dos años en compilar todos los datos, en inmiscuirnos en la biblioteca y todo lo demás. Y nosotros hemos mandado en el mes de agosto, que se inaugura el Archivo Central en la Federación Peruana de Fútbol, hemos mandado toda la evidencia que teníamos para contrastar documentos. Entonces, en el mes de septiembre, el señor Alderete, jefe de Archivo Central, nos había dicho que ya tenían un informe, ya se había contrastado y bueno, básicamente ese informe decía si teníamos la razón o no. Ese informe fue mandado al señor Quintana, pero bueno, hasta ahora no conocemos el resultado. Y por lo que se ha dilatado el tema, teniendo en cuenta que al señor Burga lo que más le conviene es que todo quede igual, los índices de la U sigan hablando de 26 estrellas y todo. Entonces, con todo lo que se está dilatando, da que pensar que el informe podría ser favorable a nosotros y que el señor Burga está esperando el mejor clima político para soltarlo. El partido extra que se juega en el año de 1935 fue por el título de primeros equipos de primera división, que era un título secundario y no era el título absoluto que Alianza Lima ya había ganado en cancha. Entonces, el señor Salinas al parecer confundió los términos y escribió mal la historia. Entonces, los libros de la Federación Peruana de Fútbol presentan una información errónea. Alianza Lima consigue el título absoluto, porque en la sumatoria final consigue un cuarto de punto más que la U, pero el título que había quedado empatado era el de primeros equipos, que se definió en partido extra, pero bueno, lo ganó la U, pero es otra cosa. En Facebook pueden buscarnos como la hermandad aliancista y ahí tenemos todas las evidencias. Entonces, incluso después de que presentamos el informe de la Federación, hemos encontrado incluso más pruebas. Hemos encontrado incluso una entrevista donde un dirigente de la U se resigna por haber perdido el título absoluto. Claro, tenemos boletines oficiales que son la columna vertebral de la investigación. En esos boletines oficiales, que son 10 en total, ni uno se contradice con otro. En esos boletines dice claramente que Alianza es el campeón absoluto del año 34, mientras la U es campeón de primeros equipos. Es más, el año pasado, no, el año 2012 me parece que fue, a San Lorenzo de Almagro se le reconoció un título después de 77 años. Y lo que hizo San Lorenzo fue únicamente mandar una carta a la AFA. La AFA revisó en sus archivos y le dio la razón a San Lorenzo y le adjudicó el título. Nosotros prácticamente hemos hecho una labor a la que no estábamos obligados a hacer, porque esa investigación se ha debido hacer en la Federación Peruana de Fútbol, pero nosotros, por así decirlo, les hemos dejado todo hecho. Bueno, para finalizar, pedirles a los señores de la Federación, avisarles que estamos dispuestos a colaborar en lo que quieran, estamos dispuestos a sentarnos con ellos y con gente universitaria para que todo ese tema se lleve de forma transparente. Y por último, pedirles el mayor de los respetos posibles, porque la generación que ganó ese título jugó mundial, llegó a semifinales de Juegos Olímpicos y fue campeona de América. Entonces, este capítulo de la historia del fútbol peruano merece todo el respeto.